¿Por qué la música de hoy suena peor? Bueno, quizás no tengas la respuesta precisa para esto, quizás este video te parezca una chorrada porque no soy un especialista en la materia, pero al menos quiero darte una apreciación distinta con respecto a este problema. O como siempre digo yo, al menos intentar argumentos para tener una charla entre amigos mientras nos tomamos un café. Así que vuelvo a preguntar, ¿por qué la música de hoy suena tan mal? Pero al hacernos esta pregunta también tendríamos que hacernos otra, que es, ¿qué? ¿Acaso la música no sonaba tan bien mal antes? ¿Acaso no es propio de todas las generaciones pasadas quejarse de la música presente en favor de los ritmos antiguos? Bueno, aquí hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Lo primero es el factor nostalgia, lo cual nos lleva a decir cosas como por ejemplo, que todo tiempo pasado fue mejor. Y esto no es nada más ni nada menos que lo mismo que pensaba Platón en su libro Las Leyes, donde decía esta famosa cita. Y esto es una adaptación. Antes no estaba permitido intercambiar los estilos melódicos de estas formas. No había silbidos, ruidos musicales o palmas para los aplausos. La regla era escuchar silenciosamente y aprender. Pero luego, la anarquía no musical fue dirigida por poetas que tenían talento natural pero que eran ignorantes de las leyes de la música. A través de la estupidez se engañaron en pensar que no había bien o mal en la música, que debía ser juzgado en función del placer que diese. Con sus obras y sus teorías infectaron a las masas con la presunción de creerse jueces válidos. El criterio no era música, sino una reputación por la habilidad promiscua y un espíritu de ruptura de las leyes. Y esto lo dijo Platón 400 años antes de nuestra era. Pero esto que parece haber sido escrito tan solo hace algunos años para aludir al reggaetón también puede ser aplicable a todo lo que se introdujo para romper con lo establecido. Como por ejemplo, la salsa, el rock, la música disco, el mambo, etc. Sin embargo, este pensamiento por más platónico que sea es bastante criticable ya que concibe al arte bajo reglas fijas. De modo que cuando éstas se rompen, pues todo parece una herejía. Y eso en cierta forma está bien, porque el arte no puede ser mera transgresión. Pero por otro lado, el arte también tiene que evolucionar. Si no, se va a quedar estancado y se puede volver odioso. Por ejemplo, nos gustan mucho las canciones de los Beatles, pero estoy seguro que odiaríamos que toda la música se parecería a la que hacían ellos. De hecho, hasta ellos mismos cambiaron de estilo, porque comenzaron tocando canciones tipo rock and roll de los años 50, luego se pusieron un poco más psicodélicos, y por último hicieron canciones como Hetler Scaler, que es una canción que se puede catalogar como hard rock o protopunk. Entonces, todo cambia y quien se aferra pierde. O si no, terminas con el boomer de turno diciendo En mis tiempos, las cosas se hacían bien. Así que desde ya te digo que si viniste aquí esperando que dijera eso, pues te quemaste. La verdadera razón viene a continuación. Así que prepárate un café y ponte cómodo, porque esto va a estar bien interesante. A ver, yo ya más o menos tengo mis años, y he vivido durante cuatro décadas, lo que no quiere decir que tenga cuatro décadas de edad, sino que he vivido a través de cuatro décadas. Y te puedo contar una cosa. Cuando estábamos en los 80, la música tenía que sonar tecnológica. Esa era la clave de esa década, que suena tecnológica. Eran todos los nuevos sonidos, el sintetizador, los sonidos por ordenador, cómo se acoplaba la música con la distorsión electrónica. Pero saturó. Y saturó tanto, que en los 90 se optó por regresar a lo que se hacía antes, en los 70, donde todo era un poco más simple, más minimalita, si se quiere. Sin embargo, esta propuesta no fue tan salvaje como antaño, sino que fue más estructurada. Se valieron más de coros, de guitarras con solos armónicos, y esto a diferencia de los 70, que era improvisación pura. Pero en los 2000 se cortó con todo esto, y la música se hizo más rítmica. De hecho, fue la década del triunfo del ritmo sobre la armonía. ¿Qué cosa es ritmo y qué cosa es armonía? Pues bueno, vamos a poner ejemplos porque hablan mejor por sí solos. Esto es ritmo. Y esto es armonía. Como verás, la música del 2000 para adelante fue una poderosa manifestación del bajo y de la percusión. De hecho, nunca se habían vendido tantos equipos de sonido y audífonos con funciones de refuerzo de bajos. Con lo que te puedo decir una cosa, para mi generación, es decir, para los viejuners, no nos entusiasma tanto esto del boom, 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 sino más bien el escuchar esta musicalidad de los instrumentos, cómo se entrelazan los acordes, los punteos de la guitarra, que todos los sonidos estén en equilibrio. Pero a partir del 2000 para adelante, todo este equilibrio se perdió y se disparó lo rítmico. Y esto lo podemos ver a través de dos hechos. Primero, por el triunfo de géneros donde prima lo rítmico, como por ejemplo el hip hop, el rhythm and blues, el reggaetón, etc. Y esto sobre el rock, el heavy metal, el pop, o en términos de géneros latinos, como por ejemplo sobre la salsa o sobre el merengue. Y el segundo hecho, la debacle, caída y casi desuso de la guitarra eléctrica, lo cual llevó a la quiebra de empresas legendarias productoras de guitarra, como por ejemplo Gibson, en el año 2018. Ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, quizás no es como muchos están pensando en este momento, que porque la música ahora es más rítmica, termina siendo más primitiva y por tanto más promiscua. En realidad, todo cambio de paradigmas está relacionado con la promiscuidad. De hecho, esta era una característica de la música disco, y también era una característica del mambo, y también era una característica del rock. De hecho, hay muchos rock que terminan por ser más promiscuos que los reggaetones actuales. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de sexo, aunque creo que eso es lo que muchos quieren. Estamos aquí para hablar de por qué la música de ahora suena peor que la de antes. Y para empezar a responder esto, quiero citar una pregunta que me hicieron el otro día en Instagram, cuando alguien me decía, ¿por qué la música de ahora suena mejor que la de antes? Entonces yo respondí esto. Ciertamente, si es que hablamos de música, podríamos decir que la música de ayer y la música de hoy es exactamente igual, pero el problema que nos toca abordar en el presente es si lo que estamos escuchando actualmente por las radios es música o es cualquier otro ruido. A ver, no he dicho esto por decir porque tengo mis razones. Y esto tiene que ver con el consumo y cómo te manipula toda la industria musical. Así que afrontemos primero esto. Esa época del artista genio musical, original, con personalidad propia, ya pasó hace mucho tiempo. Ya no existe. Lo que existe ahora, y desde hace ya por lo menos hace unos 30 años, es el personaje que es la imagen de toda una empresa musical. Así más o menos como el caso de Luis Miguel. ¿Se acuerdan de la serie de Luis Miguel? ¿Te acuerdas de Luisito Rey? Bueno, algo así. Y es que detrás del cantante o del grupo musical, hay toda una empresa con cientos o miles de empleados que están viendo cómo se va a vestir, qué peinado va a usar, a qué estética va a acudir, qué fotos van a salir en los medios, qué cosas va a publicar en sus redes sociales, o incluso con quién va a tener la siguiente relación. Cualquier paso que dé este personaje es una acción de marketing y por tanto está cuidadosamente planificada. Y es que no importa si el susodicho tiene 20, 15 o 13 años. Detrás de este personaje hay cientos o miles de personas cuyo trabajo depende de la imagen que la gente tenga de este niño. Ya casi no existen estas bandas de garage que poco a poco se fueron haciendo famosas hasta llegar al estrellato. Y si existen solamente los conocen en su ciudad y quizás en los alrededores. Y más allá ya no pueden ir porque el mercado de los millones, el mercado internacional por así decirlo, está abarrotado por estas empresas que son las que quitan y ponen a los ídolos adolescentes a su antojo. Y lo peor es que a estos ídolos los escogen desde niños y los van moldeando poco a poco a gusto del cliente. Gestionando no solamente lo bueno, sino también el odio. Porque eso sí, el odio también vende. Si no, pregúntele a Justin Bieber que se ha hecho más famoso por el odio que por las cosas buenas. Pero en fin, dentro de toda la empresa que está detrás del artista, hay una serie de estudios e investigaciones que han descubierto que a través de la música rítmica se puede lograr un efecto más claro y más directo que con la música armónica. Y es que a través de los bajos y de la percusión se puede sincronizar la música con tus pulsaciones. Entonces, a través del ritmo consiguen acelerarte cuando quieren acelerarte. Y también consiguen hacerte bajar la galleta cuando lo necesitan. Y la melodía ni les importa. De hecho, utilizan retazos de canciones viejas que repiten una y otra vez o las amplían como para ahorrarle al oyente el esfuerzo de salir de su zona de confort. Ahí está el negocio. En los ritmos. Y en este contexto, importan tan poco los sonidos que a la gente ni siquiera le molesta que la voz del artista sea totalmente distorsionada digitalmente. No les interesa ni el autotune ni que el cantante sea capaz de cantar por sí solo en el escenario sin ayuda de un ordenador. De hecho, ni siquiera les interesa que en el escenario haya una orquesta. Basta con que haya un fulano ahí que haga una mezcla de sonido. Y es que la clave de estas décadas no está tanto en la música como un elemento que te liberaliza, que te hace viajar, que le aporta una nueva percepción a tu vida, sino en el sometimiento. O sea, rebajarte a una entidad que se deja dominar por una secuencia rítmica que se parece más a una alarma de carros. Otra prueba más de esto es el término anglosajón Loadness War o la guerra del sonido, tal como se trabajó en español, que es la tendencia progresiva a acrecentar el volumen de las pistas para que la música abarque todo. Sobre esto hay que decir que hace algún tiempo se descubrió que mientras más volumen tiene una canción o una pista sonora, más te desconecta de lo demás y produce más emociones. Pero la parte negativa de esto es que atenta contra los altibajos naturales de la pista, con lo cual se pierde bastante calidad auditiva. Así que como verás, no es tanto un capricho de mi parte, sino que hay varias razones detrás por las cuales yo no estoy de acuerdo con la industria musical actual y por las cuales también pienso que la música de hoy suena peor que la de antes. Música a la que lamentablemente las generaciones presentes se aferran porque mal que bien es lo que tienen más cerca, es con lo que se identifican. Sin embargo, esta forma de aferrarse a la música les hace más mal que bien. Y yo no digo que hay que volver a lo antiguo porque lo antiguo satura y yo vivo saturado de lo antiguo porque aquí en mi país hay un par de radios, dos o tres radios que viven pasando desde hace 20 años música de los 80 y estoy aburridísimo a esa música. Yo creo que la música tiene que evolucionar pero tiene que evolucionar para algo mejor y en ese sentido tengo fe que las próximas generaciones si no esta puede ya comenzar a reclamar que la música deje de ser tan rítmica que más bien se convierte en un patrón sonoro y comience a pedirle más matices musicales y que ya de una vez por todas la música deje de ser tan empresarial y que retome el verdadero ser de la música que es liberalizar no esclavizar. Si te gustó este video y aún no lo has hecho te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para estar atentos siempre a todas las notificaciones. Quiero agradecer a los Patreons del mes pasado quienes me han apoyado a que pueda seguir haciendo videos como este. Muchas gracias también a los miembros del canal. De momento se despide a ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Espera a atrás. Chau. 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 Chau.